de cartago digital presenta café y negocios hola hola amigos qué tal espero que estén bien bueno como les prometí una nueva transmisión de la sección café y negocios empoderada por nuestro socio comercial emprendo positivo y por supuesto con la ayuda de cartago digital nuestra nueva casa de transmisión y quería compartir con ustedes con un buen café y invitarlos a las 6 30 de la tarde nos conectaremos siempre con grandes amigos grandes emprendedores grandes empresarios estaremos junto con nuestro amigo jose antonio vargas quien es coach conferencista internacional y capacitador de talentos en todo costa rica el área internacional y de qué vamos a hablar bueno básicamente vamos a hablar de algunos temas relacionados con negocios y acompañado con un buen café les saluda javier palma su amigo y su servidor estamos a sus órdenes con permiso nos vemos chao tv cartago digital tiene el gusto de presentar café y negocios entonces comencemos sin más ni más bueno estamos desde tv cartago digital y a nuestro invitado internacional que nos está conectado desde veracruz méxico por allá son las 7 si no me equivoco verdad diego hola 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 qué tal cómo estás javier me da mucho gusto super super estar como hacer como tú dices una buena taza de café contigo y con todos los amigos que están conectados y si estamos acá en veracruz méxico 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 lindo y querido dicen por ahí y son las 7 de la noche exactamente café méxico lindo y querido así es que bonito que bonito algún día de estos si yo lo permite y la pandemia también y todas las restricciones por allá estaremos en algún momento diego urbina desde veracruz méxico quien es empresario conferencista ya la etapa del emprendedor creo que la superó hace un tiempo atrás y bueno está desarrollando muchos negocios en toda la religión y precisamente el ausente hoy es nuestro amigo josé antonio vargas también conferencista internacional desarrollador de talentos en toda la región y parece que todavía no ha completado terminado algunos eventos y sesiones y compromisos que tenía negocios probablemente se nos conecte en un ratito más así que no te preocupes josé antonio termina de cerrar los negocios hacer esas firmas y vamos para adelante diego urbina muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros hoy día lunes no es viernes perdón dije viernes hoy es lunes muy importante el lunes 5 de julio se nos va el año bueno estamos con diego urbina desde tv cartago digital y retransmitidos por café sección café y negocios empoderado por emprendo positivo en nuestra casa también negocios digitales 3.0 así que diego sin más pues bueno bienvenido nuevamente aquí estamos relax ya sabes es una plática entre amigos entre empresarios y bueno precisamente esta sección de café y negocios aparte compartir un buen café con todos ustedes y los que nos están observando por allá los que nos quieran mandar un mensajito un saludo pues con todo gusto por aquí los estamos esperando déjame ver cómo andamos acá ok se me salió la página vamos a ver bueno entonces comencemos y más ni más este diego bueno importante que la gente que está conectando se sepa quién es diego urbina cuéntanos un poquito digo quién quién es diego yo yo ya estoy pero pero mejor dilo tú para no para yo no fallar bueno pues antes que nada igual otra vez gracias por la invitación y es un gusto estar compartiendo igual esta tarde por este medio verdad con todo el equipo ustedes allá en costa rica y bueno eh fabio pues este te puedo contar verdad en esta en esta práctica de esta y burbina conocer una persona eh muy apasionada por los negocios desde temprana edad tuve la oportunidad de emprender a los 16 años por ahí como tú dices eh ya pasa la etapa vaya emprendimiento pues hasta cierto punto sí verdad porque sabemos que hay siempre hay hay dos cosas una cosa ser emprendedor otra cosa ser empresario no claro empezamos por 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 algún emprendimiento que luego lo convertimos en una pequeña mediana o gran empresa pero pues bueno empezamos a a temprana edad porque pues ya sabes que la vida tiene unas formas de 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 irte llevando por por los caminos y que bueno así es altas bajas no este buenos momentos no me gusta decir malos momentos tal vez podríamos decir momentos de fortalecer el carácter y que pues bueno a temprana edad tuvimos que que buscarle verdad en este mundo de emprendimiento porque siempre me gustó esta parte de ser independiente ok y y ahí empezamos primero en por lo regular toda mi área de desarrollo ha sido negocios de venta directa es muchísimo con con negocios independientes de venta directa luego pues de compañía de de marketing multinivel ok y este que fuera que me dio la oportunidad de 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 aparte de estar en méxico de empezar a a conocer otros países y empezar a abrir la mente y empezar a asociarse con personas así como tú emprendedoras no que hoy yo tengo esto yo tengo el otro y y tú sabes cuando ya estás en este medio pues javier ahí ahí te va se va te vas enlazando no todo todo se va engranando exacto y y bueno así como me gustó esa faceta no aprendimos por supuesto no te quiero decir que todo ha sido ganar este aprendimos por las buenas por las malas pero pues bueno me considero una persona este que bueno empezó de cero verdaderamente y pues al pasar de los 3 4 años te podría decir pues bueno ya estábamos pues enfocados en el área de la comercialización masiva de productos en méxico y centroamérica empezamos con el tema de aportarle valor a los demás no en el tema de las conferencias por ejemplo nos damos nada tanto tú como yo todos los que tenemos de pronto una historia de éxito pues necesita ser compartida para que pueda inspirar y empezó así como que hoy empezaron a invitar a universidades a escuelas como que práctica nuestra historia porque tan chavo y esto y ahí empezó a dar cuenta pues ya empezó un saloncito más grande luego un auditorio luego una invitación a otro país y ahí empezó todo esto hasta hasta los hasta mi mi otro negocio que fue igual por por un amigo buen amigo mío que es mi socio ahora con con esto que estamos para que vamos a practicar el día de hoy en el área de la tecnología y bueno yo no le yo no le le sabía mucho a esto de la tecnología en realidad pero pues el día de hoy en este siglo que que no toda la información está verdad el que no quiere aprender que no quiere aprender es porque no quiere definitivamente exactamente sea porque tenemos una universidad gratuita en internet increíble o sea lo que hoy y este yo empecé a adquirir conocimiento de esta área en el que ahora estamos también enfocados y este hacemos las cosas las dos cosas en simultáneos y pues ya esta faceta también pues empezó a cambiar y pues que somos soy un fiel creyente de que centroamérica es una región con mucho potencial porque hay muchísimo potencial de nosotros depende verdad explotar el talento que hay este las oportunidades verdad y por lo que vamos yo 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 como mexicano por ejemplo a gente le preguntó yo por qué centroamérica porque no méxico estados unidos que están más pegados acá tal vez mucha gente podría pensar eso no claro te ha pasado que por ejemplo mucha gente centroamérica busca una oportunidad por ejemplo en el en el país vecino de nosotros pero pues yo me doy cuenta que que repito hay un gran potencial en centroamérica y y pues digo es cuestión de tener una mentalidad abierta y por eso es que yo decidí apostar por por centroamérica fincar mis bases por ahí y pues muy contento con con toda la zona de costa rica nicaragua salvador duras guatemala verdad panamá por supuesto también y bueno ese es un poquito de lo que de lo que he hecho en estos años verdad estiras y aflojes experiencias caídas levantadas pero siempre con una buena actitud y propositivo para poder cumplir los objetivos personales y colectivos de la gente que nos rodea no pues qué bonito qué bonito diego porque sólo lo que mencionas ya se contagia verdad se contagia esa buena vibra esa buena onda esos esa ese deseo por conocer ese deseo por por no sólo salir adelante porque yo creo que es algo natural en los seres humanos verdad y buscar siempre mejora y desarrollo no sólo en nosotros sino en nuestro ambiente nuestra familia los que nos rodean y por supuesto llega un momento en que uno entiende que también uno tiene que ceder cierta información conocimiento expertis experiencia y todo inicia como tú y no dijiste cuando te empiezan a preguntar bueno y vos qué onda ser diego porque anda hacer este aquello y como dijiste una cosa lleva a la otra la otra y bueno y es el engranaje que va funcionando como un relojito y mira que hoy estamos por acá así que qué bonito me alegra mucho diego urbina nos para los que nos están viendo o nos verán después posterior en la transmisión grabada o el postcard diego urbina desde veracruz méxico conversando aquí platicando en una tarde de lunes inicio de semana con un buen café buenos amigos y tratando de comprender cómo es este tema de desarrollar negocios en la región en el área y bien apuntadas verdad tú que vives en méxico porque no apuntar a eeuu porque bajar hacia centroamérica y creo que y voy a voy a reforzar lo que lo que mencionaba centroamérica es un área bastante bastante productiva tiene muchas peculiaridades no sólo políticas sociales de economía verdad muy muy propias de la región bra que nos parecemos mucho verdad en temas de de política economía y leyes verdad y casi que pudiéramos decir que tenemos los mismos problemas bueno ahora en el mundo todos tienen los mismos problemas qué más decir la pandemia verdad y todo el entrabamiento de impuestos el costo de vida y un sin fin de cosas verdad pero bueno qué sería de este de este planeta si no hubiéramos y me voy a incluir con el perdón quiero ser humilde verdad los que me miran a través de quiero ser humilde pero qué sería este mundo si no tuviéramos personas como diego urbina como nuestro amigo fabio campus que nos está transmitiendo este sección de enlace por ahí se está conectando nuestro amigo josé antonio qué bonito qué bonito es eso es lo maravilloso diego y me encanta me encanta porque tú lo dijiste el internet ha globalizado de tal manera que hoy podemos hablar con quien quiera donde sea y ver y observar lo que queramos así que vamos a darle unos minutos mientras se nos conecta nuestro buen amigo josé antonio y mientras tanto diego bueno sí señor aquí estamos aquí estamos qué tal josé antonio buenísimo aquí con unas fallas técnicas del internet que un accidente que que bueno sólo pretextos pero mentira que estoy tranquilo termina de ubicarte ya estábamos en en una primera inicio que dios nos está contando quién es cómo es que empezó todo este desarrollo de empresa y de lo que íbamos a abordar en estos minutos de lo que actualmente entre otras servicios y productos que desarrolla hay algo en común entre nosotros cuatro verdad y y viendo la pantalla verdad me recuerda que aquel famoso jingle de plaza sésamo una de estas cosas no es como las otras pero pero bueno pero aquí todos somos iguales aquí no hay ninguno que no haya que no haya batallado que no haya luchado que no haya tenido trabas para llegar aquí donde estamos porque les voy a decir algo mis buenos amigos diego y josé antonio y los que lo están viendo miren las cosas hay que hacerlas si usted lo cree vaya y hágalo punto no le dé tanta vuelta es parte del aprendizaje que en mi caso particular diego tú mismo lo dijiste no todo ha sido rosa verdad no todo ha sido a maravilla y ganancia muchas cosas han sido aprendizaje y bueno estoy seguro que bueno con josé antonio ha hablado largo y tendido y con fabio ni qué decir entonces me recuerda el recuadro que estoy viendo en este momento en la computadora aquel jingle de plaza sésamo verdad una de estas cosas no es como las otras y somos todos iguales luchadores emprendedores con ganas de superarnos con ganas de conectar gente con ganas de de ceder información con ganas de hacer muchas 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 cosas o me equivoco josé antonio esa es la idea la verdad el poder tomarnos un café aquí bajo esta plataforma de tv cartago digital que eso es lo mejor que estamos haciendo aprovechando la tecnología que diego sabe y que la verdad nosotros nosotros hemos trabajado bastante todo lo que es digital y y aprovecharlo por estos medios y gracias a ti también javier por darnos la oportunidad de de estar aquí presentes y compartir un poquito más yo la verdad aprecio mucho a diego una persona muy exitosa una persona que que de verdad la pulsea como todos y la ha visto muy muy peluda y está aquí dispuesto a dar a dar todo por todos nosotros y quien más que diego y aprovechar esta cosa que la verdad estoy contento feliz muchas gracias de verdad fuerte diego así me gusta que bueno excelente no no imagínate todo esto posible también no que fuiste ese enlace ideal café y negocios así es así es pues como siempre este josé antonio agradecido porque a través tuyo es que logramos tener a diego urbina hoy desde veracruz méxico los que recién se conectan o luego ven la transmisión tenemos a diego urbina empresario mexicano que desarrolla negocios y servicios digitales porque ya para pasó a la etapa donde yo puedo decir sin temor a equivocarme o sí o sí la mayoría que hemos tenido alguna colocación de productos o servicios presencial verdad en el face to face hoy por hoy tenemos que hacer esto tenemos que ligarnos al tema digital y ahora se hace tan fácil hablar y conversar bueno para los que son sueltos verdad porque todavía hay hay quienes no pueden conversar a través de una pantalla yo sé que no es lo mismo totalmente hay que hay que vamos a ver hay que graduar el tone voz subirlo bajarlo hacer alemanes hay muchas técnicas para poder capturar la atención precisamente pero 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 bueno aquí estamos así que diego muchísimas gracias me conversabas este dentro de todo lo que has desarrollado que era a lo que íbamos precisamente abordar estás tratando no estás tratando no error estás abriendo el camino y fronteras desde méxico hacia centroamérica y particularmente y creo que ya pronto estarás por costa rica me decías fuera de cámaras y josé antonio me lo ha dicho en algún momento también que vas a andar por acá en estos días en la próxima semana finales si no pues aquí te esperamos con las puertas abiertas te ve cartago digital es tu casa si no estoy yo está josé antonio alguien te va a recibir no te preocupes para sentarnos tomarnos un café y conversar y conversar acerca precisamente de este servicio estos productos digitales que básicamente es mejor tú que me lo expliques cómo es el tema de esto de que hay de que son polígrafos digitales cómo es éste los polígrafos digitales como cómo te come eso bueno Perfecto, mira, pues fíjate que esto de Ethics, que es Ethics Data Analytics, nuestro grupo, pues nace, te puedo contar, Javier, y a los que nos escuchan, ¿verdad?, nace, pues bueno, por los fundadores y directivos de la empresa, ¿verdad?, que son de acá de México, ¿verdad?, hace ya 11 años en realidad, ¿ok?, en el territorio mexicano. Ah, ya va, ya tiene una década, entonces. Ya tiene una década, como tú dices. Yo incursiono en esto porque, pues bueno, la persona con la que me asocio y decidimos meter todo esto a Centroamérica, es una persona de Guatemala. Entonces, esta persona de Guatemala me dice, él es guatemalteco y me dice, él es un experto en toda esta área tecnológica, me platica del proyecto, se me hace muy interesante por el potencial que logro ver, que logro visualizar. Y me dice, oye, ¿sabes qué?, este, estamos operando México con sede, Guatemala y El Salvador, pero pues, tú que vas para Nicaragua, vas para Costa Rica, ¿por qué no pensar en poder incursionar con nuestra empresa en esos mercados, ¿no? Entonces, así es como se hace la gestión, se hace la representación, ¿verdad?, de ethics para estos países centroamericanos. Y bueno, te puedo contar que lo que hacemos para que sea en español, ¿verdad?, porque también podríamos hablar en un idioma que realmente luego la gente... Muy técnico, muy técnico, muy técnico, muy técnico. Exactamente. Lo que nosotros somos es, somos una empresa que estamos en el negocio del riesgo, ¿ok?, tal cual. ¿En qué aspecto, verdad?, estamos en el aspecto del cumplimiento ético, ¿verdad?, de todas las personas, ¿ok?, que pueden controlar un proceso, ¿verdad?, o de todas las personas que colaboran en una empresa. Es decir, nosotros lo que hacemos es preguntarle a cualquier empresa multinacional o local, ¿verdad?, o regional, o incluso a una ama de casa, o incluso a cualquier persona, ¿verdad?, ¿qué te gustaría, ok?, solucionar, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita en nuestro mercado es muy corporativo, entonces nos enfocamos más en empresas que les hacemos una pregunta. ¿Qué te gustaría solucionar, ¿verdad?, ¿verdad?, por ejemplo, ¿qué está pasando en tu empresa, ok?, que no ha permitido que de ese brinco, que de ese salto financiero, ¿no?, muchas veces las empresas, pues, tienen, por ejemplo, muchos problemas, ¿verdad?, en el aspecto del personal que trabajan con ellos, ¿verdad?, y no sabemos cómo medir, ¿verdad?, cuál es la intención de cada persona que yo tengo en mi empresa. Te voy a poner un ejemplo, tú tienes una empresa de 30 empleados, pero, pues, tú no conoces qué está pasando con cada empleado, tú no conoces cómo está la situación económica en su familia, no conoces la intención que él va a tener contigo, ¿verdad?, cuántos robos hormigas hay, ¿verdad?, cuántas colusiones, cuántos acosos, cuántos problemas entre jefe y empleador, ¿verdad?, pero también nos hemos dado cuenta que eso se puede evitar desde el momento en que una persona va a entrar a tu casa, ¿verdad?, pero entonces nosotros lo que ofrecemos, lo que ofrecemos o lo que hacemos, ¿verdad?, es una herramienta tecnológica, un conjunto de herramientas, ¿ok?, de procesadores tecnológicos, ¿verdad?, que nos permiten, ¿ok?, nos permiten medir la intención de una persona, ¿ok?, nos permiten tener el nivel de veracidad, ¿ok?, de una persona por medio de su tono de voz, ¿ok?, es decir, eso es muy interesante, o sea, porque mira, la voz no se puede cambiar, ¿ok?, se las trae, si tú te das cuenta, por ejemplo, ahorita, las instituciones financieras, por ejemplo, ya todo es por tu voz, tu firma es tu voz, tu iris del ojo, ¿ok?, para cualquier cosa, ¿ok?, o tu huella, listo, o sea, lo que voy a decir, son cosas que podríamos decir que no se pueden hackear, ¿ok?, o sea, lo que voy, ¿no?, entonces, al menos que, coño, como en las películas, ¿verdad?, o sea, que tienes un paro, no sé qué, o lo pongas ahí, ¿verdad?, y, este, o sea, solamente así, ¿verdad?, entonces... Que te corten el dedo, o te saquen el ojo, ¿verdad?, abren la óvea. Bueno, entonces nosotros lo que hacemos, ¿ok?, en pocas palabras, es que generamos, creamos cuestionarios para cualquier tipo de persona, cualquier tipo de persona en el área en el que esté, ¿ok?, haga lo que haga, ¿ok?, un cuestionario, ¿verdad?, obviamente diseñado por los profesionales en el área, que esta persona, vía telefónica, va a contestar, ¿ok?, entonces esta persona... En tres y cinco minutos, ¿verdad?, responde a este cuestionario, ¿ok?, y en cinco minutos, después de este cuestionario, nuestra plataforma, está el resultado, ¿verdad?, de veracidad de esta persona en cada una de las preguntas que respondió, ¿me entiendes? Asumo, perdón, asumo, haciendo un paréntesis, ¿verdad?, porque la herramienta se oye interesantísima, pero surgirán algunas interrogantes, la primera es, bueno, asumo que hay variables que el software como tal considera estado de ánimo, puede ser que esté enfermo... Medimos las emociones. Ah, caray, vaya, porque puede ser que esté enfermo, entonces la regulación del tono es diferente, y bueno, asumo que también son preguntas, vamos a ver, de temas generales, no tiene que ser, digamos, un cuestionario donde se te señala, voy a poner un mal ejemplo y tú me dices, solo para los que nos están viendo, ¿verdad?, y que digan, ah, caray, pero es que eso está complicado, un cuestionario donde me van a cuestionar, dichos de paso, ¿verdad?, la redundancia, si lo que estoy diciendo eso no es real o es falso o no, entonces, no, yo no me someto a eso, pero bueno, va a depender de las políticas internas de la compañía, la empresa y todos los famosos contratos de trabajo que uno firma, ¿verdad?, como en cualquier empresa, hoy en día, código ética, código moral, etcétera, etcétera, entonces, asumo que alguna pregunta, no sé, de las que no deberían ser es, ¿en algún momento usted le ha robado la empresa?, ¿sí o no?, asumo que algo así jamás, ¿verdad? Ok, es que fíjate que lo interesante de esto, como tú dices, es que, mira, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, mira, lo bonito de esto es que, por ejemplo, un polígrafo, cuando tú quieres saber si una persona está mintiendo o está diciendo la verdad, el polígrafo lo que hace es medir el nivel de estrés, ¿ok?, porque obviamente estás totalmente conectado, ¿verdad?, estás totalmente conectado y sabes que hoy vas a la guillotina, ¿ok?, simplemente, y tu nivel de estrés es el que te lleva a decir, y la frecuencia cardíaca, pues va, en ese momento, va trabajando. Y hasta te equivocas dando la respuesta, porque estás en una situación donde tienes cables conectados y, uy, 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 voy a contestar algo que de repente no es, y me equivoco. Correcto. Aquí es diferente, supongo, ¿no? Totalmente, porque lo que nosotros hacemos es que, aunque el nivel de voz o el tono de voz de la persona, ok, este, tú le dijiste, si está enfermo, esto y el otro, o sea, aunque haya una variable en su tono de voz, lo que nuestra tecnología hace es procesar, más bien es leer, ¿verdad?, ciertas capas cerebrales que permiten detectar su emotividad y sus emociones, y sobre eso, el procesador genera una intención de la persona, ¿verdad?, y nos da un nivel de veracidad del 98% de acercamiento. Ah, caray, 98%. Por ejemplo, mira, las preguntas, como tú decías, las preguntas, como tú decías, son tanto de emotividad, ¿no? Porque en el cuestionario tenemos preguntas, obviamente, de emotividad, tenemos preguntas sobre cuéntanos una experiencia tuya, ¿verdad? O sea, obviamente, para que todo esto nos pueda arrojar un mejor resultado. Pero, obviamente, las preguntas, aunque estén diseñadas las preguntas, o sea, no están diseñadas realmente nuestras preguntas para apuntar a la persona, ¿ok? Nosotros, por ejemplo, le podemos decir, oye, ¿tú qué opinas de las personas que cometen quebrantos financieros en las instituciones? ¿No? Ah, ok, ya es diferente. El abordaje es diferente. Claro, y él te va a decir, oye, yo opino que eso está muy mal, porque, pues, obviamente no puedes quebrantar leyes de la empresa, pues, que te da de comer, porque, aparte, mis valores, pues, no hay, una persona no tiene valores, etcétera, etcétera. Pero... Bueno, pero eso te lo va a decir cualquier persona, aunque tal vez esté metido en el show. Pero nuestra tecnología lo que hace es que en ese momento, cuando acaba el resultado, cuando tenemos el resultado final, ¿ok? En nuestra plataforma, vemos amarillo, vemos verde, o vemos rojo, ¿ok? Tal cual. Ah, te tira un criterio como para más o menos decir, bueno, hubo cierta ambigüedad, habrá que ahondar en X tema, de ejemplo. Porque, obviamente, tenemos una línea del tiempo, que tú ves, ¿verdad? En donde están estas variables. Entonces, por ejemplo, en la pregunta número 6, vemos un pico en su emoción, ¿verdad? Y, obviamente, nos sale en rojo, con un 90% en rojo. Y él nos dijo que, obviamente, no están sus valores quebrantar, pero si ahí nos arroja eso, quiere decir que, obviamente, está quebrantando la ley. Ah, ok. Bueno, y, obviamente, también, Diego, el formulario de las preguntas debe ir, asumo yo, ¿verdad? Encausado, precisamente, a lo que la empresa, la compañía, el patrón, o la persona, quiera también conocer de la realidad, o por lo menos, un criterio de esa persona. ¿Cierto? Correcto. Por supuesto, por supuesto. Por eso es que, más que nuestra tecnología, nuestra clave está en el cuestionario. Ok, o sea, porque si yo a ti te paso un cuestionario de gerente de banco, y tú estás en el mundo digital, como que vas a decir con las preguntas, pues, ¿qué onda, no? Por más tecnología que tengamos, no vamos a poder detectar, porque no, 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 Exactamente, los cuestionarios son específicos, de acuerdo, este, al área de la persona, ¿no? Al área y al individuo. Y al individuo, correcto. Entonces, nosotros le presentamos a la empresa una serie de, de, ¿cómo te digo? Una serie de, bueno, o sea, de, se me fue esta parte, a la empresa le presentamos, por ejemplo, un cuestionario tiene que ir armado con estos temas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Ok. Cada cuestionario lleva desde corrupción, analizamos corrupción, analizamos cornos, analizamos, eh, drogas, alcohol, eh, analizamos, eh, estudios económicos familiar, eh, Acoso, laboral. Laboral, crimen organizado, etcétera, ¿no? Y sobre, sobre, o sea, todo eso va en el cuestionario de acuerdo al área en el que la persona está. Entonces, y otra cosa muy importante, puede ser que ahorita no estamos hablando de la empresa empresarial, pero esto aplica hasta, por ejemplo, si tú ocupas una niñera para tus hijos, ¿no? Sí. Y ella se va a quedar con tus hijos, ¿ok? Porque tú vas a andar de viaje, entonces tú necesitas, oye, ¿cómo? ¿Tú qué le pedirías? ¿Una carta de recomendación, ¿no? O, o, Pues sí, pues lo más que puedo confiar. Lo más que puedes confiar, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué te cuesta pagar un, una prueba que te puedo decir que es como una comida, una cena, el valor, o sea, realmente es muy accesible, para darte cuenta si la persona es, eh, verdaderamente es de confianza, y oye, si en nuestra encuesta, te sale en un amarillo, que quiere decir que tal vez ella no lo hace, pero sí conoce gente que lo hace, que es un amarillo, ok, ok, que a lo mejor conoce a segundas, a terceras personas, o si te sale en un rojo, pues para qué la metes a tu casa, te evitas ese problema, pues, pues claro, entonces, y si te sale un verde, pues adelante, entonces, hasta para eso, pues, ¿verdad? Bueno, pues yo creo, Diego, yo creo sin temor a equivocarme, entonces, que es una herramienta súper útil, y qué bueno que pusiste este último ejemplo, ¿verdad? Muy llevado a la vida del día a día, en nuestros hogares, porque esto no, no es una herramienta, o un servicio, que solo es exclusivo para corporaciones, estamos hablando entonces, que tal vez podemos, luego, ir cerrando, no necesariamente abordemos, pero, no tiene, no deberían de tener costos muy elevados, si, si es una herramienta que puede llegar al alcance de cualquier persona en un hogar, ¿cierto? Por supuesto, por supuesto, eh, parametrizado, y diseñado, para ese tipo de personas, correcto, totalmente de acuerdo, como tú dices, tenemos, eh, ya, una serie de, así que, yo creo, Diego, Radio, TV Cartago Digital, su radio, café, y negocios, ok, si, la verdad, la verdad, entonces, así como se escucha eso, es un, es un filtro, aquí estoy, si está, si está, aquí estoy, adelante, que se le, se le fue la señal, se le está yendo la señal, entonces, bueno, para que vean que esto es en vivo, ¿verdad? Sí, aquí estamos, aquí estamos, un café y hablamos de negocios, para que vean que todo es en vivo, eso, eso me, me llama mucho la atención, y, y, y eso es, prácticamente que un filtro de personas, especializado, entonces, Diego. Sí, entonces, totalmente, es, esto es un, lo que nos permite con esto es, prevenir, detectar, ok, para que la empresa pueda corregir, porque tampoco somos una empresa de recursos humanos, ¿verdad? O sea, lo que nosotros te decimos, por supuesto, es, el problema está ahí, y si tú detectas ese problema, lo vas a ver reflejado en tus estados financieros, ok, o sea, porque te van a dar cuenta, en la carnicería, es en donde más materia se pierde, ¿no? Entonces tú vas a poder, poner un correctivo ahí, o ya podrías decir, voy a poner una cámara, y voy a ver qué pasa, ¿no? O voy a hacer una auditoría, y voy a ver qué pasa, voy a hacer un inventario, y voy a ver qué pasa, listo, nosotros te decimos en dónde está. Oye, qué buen ejemplo estás dando, Diego, precisamente con esto que mencionas, que esta es una herramienta más, digamos, como poner un, tan fácil como poner una cámara oculta, y poder visualizar qué sucede con los empleados, o con esa empleada doméstica, que queremos contratar en el hogar, y bueno, no hagamos el gasto de la cámara, ¿verdad? Para evitar, porque esto también tiene sus consecuencias legales, ¿verdad? Ya sabes que si uno es filmado, si uno es filmado sin consentimiento, y sin entendido de que te están filmando las 24 horas, esto en muchos países tiene, tiene serias repercusiones con las leyes, pero bueno, ese es otro tema, pero, 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 ya que tocas ese tema, es muy cierto, nosotros, esto no es que, que sea una prueba para tener un fundamento legal, y que ya tomes cargo, no, o sea, lo que hacemos simplemente es un análisis de una persona, es un criterio, es un criterio, ok, que nos da unos parámetros, ¿no? Entonces, ya cada persona toma la decisión que tenga, para hacer el correctivo, el correctivo, necesario, ¿verdad? Entonces, simplemente te apuntamos hacia dónde debe ir tu vista, y tú ahí detectas. Ok. Entonces, la, la, si es una empresa, pues ya, si, si es una empresa, pues ya se someterá a las políticas y procedimientos, y a las regulaciones de recursos humanos, qué hacer, o cómo encauzar a esa persona, si fuese una empresa. Si es a nivel hogar, con una empleada doméstica, para continuar el ejemplo que brindaba, bueno, pues, las personas que lo contrataron, jefas del hogar, papá, mamá, o la persona que contrató a esa empleada doméstica, pues, tendrá un criterio más amplio para decir, bueno, mmm, no sé, me salió un amarillo, no, no me la juego, a pesar de que las cartas de recomendación hablan muy bien, no, 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 prefiero, prefiero no jugármela, ¿cierto, no? Totalmente de acuerdo. Una cosa, permiso, ahí yo, yo estuve investigando sobre, sobre esta empresa Ethics, y, y sobre los, los productos y servicios, y, y estuve viendo ahí que, aparte de ser un filtro, también, le, le da el beneficio económico de ahorrar dinero a la empresa, porque, estuve leyendo información, claro, en la que, en la que usted como empresa va a contratar a mil empleados, por ejemplo, o, o, o va a hacer un filtro, pero usted necesita pagar empleados, pagar horas, pagar horas extras, capacitaciones, entrenamientos, y todas esas cosas, y con este programa, Diego, entonces, este programa le ahorra a uno un montón de, 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 de trabajo, Totalmente, totalmente, como dice José Antonio Javier, eh, es una oportunidad, para que toda aquella empresa, que quiera, eh, ahorrar, en ciertos procesos, o bien que quiera, eh, ser más efectivo en su preselección, en su reclutamiento, ok, que le va a beneficiar, ¿verdad? a mediano, a largo plazo, pues, puede, eh, utilizar nuestros, nuestros servicios, y algo muy importante, es que tenemos un portafolio muy grande, Javier, o sea, a eso me refiero, por ejemplo, tenemos divisiones, que te podría decir, eh, desde, ethics, gobierno, que es para todo lo que tenga que ver con temas gubernamentales, ok, desde, ok, casas, eh, habitaciones, eh, servicios, eh, para escuelas, verdad, eh, podemos ver temas de lavado de dinero, podemos ver temas de seguridad, eh, personal, seguridad empresarial, podemos ver normas, eh, como por ejemplo, de cumplimiento, o sea, tenemos un portafolio, realmente yo le digo a la gente algo, Javier, toda persona, o sea, toda persona, toda persona que sea humana, debe de ser evaluada, tal cual, o sea, tal cual, ¿no? Claro. Lo bonito es decir que podemos evaluar a una persona, o podemos evaluar a cien mil personas al mismo tiempo, ok. Wow. Excelente. Entonces, mira, eh, café y negocios. Yo tengo un primer cliente de Costa Rica, para que hagan el mercado en Costa Rica, ¿sabes quién es? Eh, ¿quién? ¿Quién es? ¿Quién es? La esposa de José Antonio. No creas, ya no ha salido gente que dice, oye, yo quiero pasarle esa prueba. Claro, ¿qué te parece? No, no, si con solo ver el polígrafo ya yo digo, no, no, mentira, mentira, y ya me fui de una. Al revés. Dios mío, no creas, las mujeres están muy interesadas en esto, porque dicen, ocupo pasarle esa prueba a mi marido, para ver qué onda. Pero bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Sí, sí, está complicado, pero, y la verdad, se puede, no solamente, o sea, bueno, uno lo hace en broma y todo, pero, ahí, la verdad, estuve haciendo mi tarea, estuve leyendo parte de lo de la empresa, y uno hace la broma de esto, de las parejas, pero, 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 sí, sí hay casos de esos, Diego, que llaman y, y quieren hacer un proceso personal, y investigar personalmente la, la pareja. Eh, perdón, que si lo, que si ya lo hemos hecho. Sí, ha pasado yo. Yo, yo personalmente no, no sé si alguien de los colaboradores del equipo, de los socios ya, pero yo personalmente no, estoy honesto, pero no está descabellado, eh, sería. Sí, porque en esa, en esa parte, en esa parte ahí, cuando, cuando estás haciendo ese proceso, sirve, no solamente lo hacemos, lo hacemos en broma y hacemos la broma, pero, pero también sirve para, para filtrar o personas que, 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 que contrataste, tal vez, por ejemplo, ahí vi, escuché el tema de, de una persona que contrataron, hubo un robo en la, en la casa, y, y se le hizo el estudio al de seguridad, y entonces ahí, ahí se, se hizo el análisis, a la persona de seguridad, y se dio cuenta, gracias al análisis, que con este, con este programa, se, se dio cuenta de que la persona, de seguridad, no estaba involucrada, en el, en el proceso del robo, que era completamente aparte, y, 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 sí, eso nos pasó por acá, con, con, en Guadalajara, México, con un fraccionamiento, por ahí, este, con de los más importantes de, de, de la ciudad, este, eso que tú dices, ¿no? Y bueno, gracias a esto, eh, la verdad es que el, el guardia, pudo respirar en paz, porque pues todas las, todas, todas, todas las armas, le apuntaban a él, ¿no? Y pues bueno, se dieron cuenta de que, de que no estaba coludido, ¿no? Entonces, la verdad es que tenemos un gran portafolio, y una gran oportunidad, por eso es que Javier y José Antonio, estamos buscando pues socios comerciales, en, en Costa Rica, eh, ya en Costa Rica contamos con una línea fija, la gente cuando hace su entrevista, la respuesta, eh, es a una línea fija, ok, a un número de teléfono fijo, eh, que está enlazado, de verdad, eh, es un, 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 está enlazado a, a, a México, ¿verdad? A la persona no le cuesta ni un peso la llamada, ok, es totalmente gratuita, eh, pues, obtiene el, el resultado, entonces estamos, ya con nuestra línea fija en Costa Rica, y pues sabemos que Costa Rica es una, tiene un potencial increíble, hablamos que es, que, que, que les gusta Costa Rica, eh, la, la, la potencia económica número uno de Centroamérica, va por ahí, o no sé si antes de Panamá, o primero, con desarrollo, ¿verdad? Con desarrollo, yo creo que sí. Entonces, por eso es que, le pusimos esos ojos a, a, a los chicos, y estoy seguro que va a ser algo de beneficio, para todos, ok, porque eso es lo que buscamos, ok. Bueno, definitivamente, ¿ya me oyen por ahí? Sí, ya, muy bien, muy bien, te nos había sido Javier, te extrañamos, sí, ahí, sí, ahí me disculpan, qué pena, gracias José Antonio, eso es lo bonito, de tomarnos un café entre amigos, porque, estamos en vivo, y si se va uno por un ratito, no crean que andaba en el baño, ya me serví más café, aprovechando, y bueno, este, José Antonio, muchas gracias, Diego, definitivamente, esta es una herramienta, que está al alcance, no solo corporativo, empresarial, sino también de microempresa, oficial de seguridad, o una empresa que contrate oficial de seguridad, desde la casa, la señora que tiene que trabajar, o el señor que tiene que trabajar, y tiene que dejar a sus niños en la casa, con una empleada doméstica, imagínate cuántas, cuántas utilidades se le puede dar a un producto como este, que estoy seguro, que obviamente en 40 minutos, 45 que llevamos, no vamos a poder describir todo, pero, pero, viste, viste muy buenos ejemplos, en los cuales, eh, se puede utilizar esto, y estoy seguro, José Antonio, que, bueno, por acá, vamos a desarrollar alianzas con Diego, y la compañía, en buscar, eh, quienes estén interesados, en este producto, que definitivamente, es un filtro, yo diría, como dijiste por ahí Diego, es, eh, es una herramienta, donde maximiza, los recursos económicos, para buscar un ahorro, porque así es como hay que verlo, porque, bien lo decía José, ahora lo decía José Antonio, vas a contratar mil, mil empleados, y durante ese entrenamiento, que la empresa, o la compañía, tiene que dar, o cien, no lo llevemos tan largo, eh, al final, mira, eh, cuánto tiempo invertiste, cuántos empleados se van, o cuántos hay que retirar, porque esa es la realidad, en ninguna empresa, los mil empleados se quedan, ni los cien empleados se quedan, de por vida, en algún momento, alguien quiere irse, o alguien hizo algo, y necesita retirarse, entonces, esta herramienta, te maximiza la oportunidad, de tener personas idóneamente, digamos, es un filtro de idoneidad, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Que te maximiza la oportunidad, así que, bueno, eh, son las seis cuarenta y nueve, quedamos en un compromiso contigo, Diego, porque tienes otros compromisos, ya en diez minutitos, así que, José Antonio, ¿qué te parece si le pedimos a, a Diego, un poquito de información, donde puedo contactar? Radio, TV Cartago Digital, su radio, café, y negocios, Sí, claro, fíjate que, de hecho, este, mi contacto, o la persona que está llevando la representación, de, de ethics, allá en, en, en Nicaragua, perdón, en Costa Rica, es José Antonio, José Antonio ya tiene por ahí, el lugar está habilitado, está nuestra página oficial, ok, que es, eticslatam.com, ok, pero de hecho, yo creo que, directamente, eh, lo pueden checar con José Antonio, verdad, es la persona encargada por allá, está bien, perfecto, ok, José Antonio, entonces, entonces José Antonio, date gusto, ya que estás abriendo fronteras, con esta empresa, que trae estos productos y servicios, cómo hace la gente para contactarte contigo, para que luego conecten con Diego, y buscar la forma de que puedan recrear, cuáles son las necesidades, para ver cuál herramienta les puede funcionar, cuéntanos José Antonio. Claro que sí, con mucho gusto, bueno, sí, gracias a Diego, que me, por eso es que he estado haciendo la tarea, y he estado leyendo sobre la empresa, porque la verdad, está interesante, una oportunidad muy buena, entonces, la verdad, hay que aprovecharlo, y, y por supuesto, si quieren contactarnos, ya tengo un número habilitado, es, más 506-6166-6762, entonces, hay cualquier cosa, 6166-6762, más 506-6166-6762, entonces, con ese número, estamos, estamos en contacto, o por medio también, de, de, de café y negocios, también nos pueden contactar, por medio de Javier Palma, que la verdad, es un muy buena, una muy buena persona, muy buen amigo, y, y que nos contacten por medio de él, y poder, y poder, no habla más de nadie, poder, poder, poder hacer el cuento, abrir puertas, y, obviamente, abrir, abrir puertas, Diego, así es, entonces, Diego, se me fueron los 50 minutos, Diego, ya para, de verdad, si quería, si quisiera tener más tiempo, pero luego, ya tendremos oportunidad, ya tendremos oportunidad, Diego, esta es la primera, de una, tantas tazas de café, que vamos a compartir, hoy, nos abordó el tema de, de la empresa, de idoneidad, de riesgos, que maximiza oportunidades, en contratación, y la eficiencia, de sus empleados, o contrataciones, para poder determinar, quién sí, quién no, y qué estarán haciendo, y esta herramienta, bueno, nos sumamos, esta empresa, se suma, a las herramientas, de tecnología de punta, que hoy por hoy, son, son tendencias, y esto no, esto no va a acabar, esto, esto es, lo primero, mencionabas al inicio, este, algunos ejemplos, que nos ríamos un rato, de, como lo veíamos en las películas, que se hace, son sistemas, como se ven en las películas, con el dedo, con el iris del ojo, con el reconocimiento de voz, y hacia eso va el mundo, definitivamente, así que, así que, así que Diego, este, le puedo decir que, en pocas palabras, nuestro, en pocas palabras, somos una empresa, verdad, con tecnología, artificial, de grado militar, que te permite, eh, evaluar, verdad, a cualquier persona, que esté a tu alrededor, para poder garantizar, el cumplimiento, verdad, y la efectividad, y estamos muy contentos, de empezar, allá por Costa Rica, y poder ayudarnos, pues, ambos, no, y querer ser todos juntos, no, Javier, de verdad, que espectacular, esta tarde con ustedes, eh, y también, con mucho gusto, Diego, definitivamente, esta es tu casa, cuando tengas alguna otra novedad, en cuanto tecnología, y herramientas, y servicios, contáctanos, con gusto, podemos hacer un streaming, o subir un spot publicitario, no te preocupes, no va a tener ningún costo, para que, esta sea una ventana más, eh, para que ustedes puedan desarrollar, los negocios, aquí en Costa Rica, y José Antonio, pues, por supuesto, ya formas parte, de este grupo de amigos, en el que estás abriendo frontera, de nuevos negocios, con tecnologías de punta, así que, es un gusto, haber compartido contigo, Diego, muchísimas gracias, sé que ya estás corriendo, porque tienes que ir a atender ahí, unos compromisos, de última hora, así que, eh, y, cuando gustes, estamos a tus órdenes. Gracias, saludos a Fabio, ahí por todo el apoyo, gracias Fabio también, y a toda la gente que nos dé, pues un saludo, y nos vemos próximamente. Gracias, Así es, si Dios lo permite, José Antonio. Bendiciones, Diego, muchas gracias, de verdad, por acompañarnos, saludos ahí a todos, gracias, saludos. Bueno, esto fue una sección más, una noche más, noche de lunes, inicio de semana, café y negocios, con nuestro buen amigo, empresario, Diego Urbina, desde Veracruz, México, y esta maravillosa empresa, que trae una tecnología, de tendencia, análisis de voz, para control de riesgos, desde la casa, hasta compañías, y empresas, imagínense ustedes. Así que, José Antonio, muchísimas gracias también, nos vemos mañana, tenemos una sección ya programada, a las 5 de la tarde, si Dios lo permite, con un buen empresario, un exitoso empresario, por acá en Costa Rica, donde vamos a hablar, del tratamiento de aguas, y todo lo que tiene que ver, el ozono, también, temas interesantísimos, de actualidad, los esperamos mañana, acá por TV Cartago Digital, por Café y Negocios, Negocios Digitales 3.0, Emprendo Positivo, y todas las réplicas, de plataformas, que tenemos, un placer, buenas noches, que la pasen bien, saludos, nos vemos. TV Cartago Digital, tuvo el gusto, de presentar su programa, Café y Negocios, Café y Negocios,